Hola novicillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Hoy como veis por el título os voy a enseñar los libros nuevos que llegaron a mis estanterías durante el mes de noviembre. Hay un gran montón de libros que se me han acumulado porque yo los pedí y demás, pero hay otros muchos que me han enviado últimamente en las editoriales porque han querido. Algunos de ellos os los enseñé en el último unboxing que os dejaré por aquí por la i. Así que bueno, para que no se haga eterno este vídeo voy a empezar ya por fin con los libros de este mes. Lo primero que os voy a enseñar es esta bolsita tan bonita que me llegó de parte de la editorial Nocturna y que tiene una imagen de El Mago de Oz. Es del tamaño perfecto justo para meter un libro y dentro de ella evidentemente había un libro que es Cartas de Amor a los Muertos de Abba Delaira. Un libro que ella tenía ganas de leer en inglés y se hacía bastante y que bueno, pues tengo muchas ganas de leer ahora ya que por fin lo tengo pues en español. Otro de esos libros que recibí por sorpresa fue Ponte en mi lugar de Sam Hepburn, como se diga, de Maeva Young y bueno, pues la verdad es que es un libro que leí su sinopsis, recibí su nota de prensa pero no me llamó especialmente la atención y como tengo tanta acumulación de libros pendientes pues evidentemente no iba a pedirlo. Aún así, bueno, pues tiene una portada en mi opinión súper bonita y creo que le daré una oportunidad aunque seguramente sea más tarde que pronto. También recibí por sorpresa Aura de Javier Ruescas y Manu Carvajo, la segunda parte de la trilogía Electro cuyo primer libro la verdad es que me gustó y tenía ganas de saber cómo continuaba la historia. Me gusta mucho la portada así con los colores estos morados y bueno, la verdad es que me da mucha curiosidad saber cómo continúa toda la historia y espero leerlo muy pronto. De parte de Random recibí dos libros, el primero que os voy a enseñar es Sangre de Dioses y Reyes, Legado Real de Eleanor Herman que está publicado por Alfaguara y que pues es fantasía, yo creo que más bien fantasía épica me gusta mucho la portada, me parece muy atrayente y es un libro que me llama bastante la atención así que veo muy probable leerlo dentro de poco, más bien más pronto que tarde. También de Random House recibí Desafíamea hasta los huesos de Elena Valenti no había leído nada de la autora, no es algo que me llame especialmente la atención pero bueno, ya que me la han enviado pues supongo que le daré una oportunidad aunque no sé cuándo, simplemente pues por probar a ver qué tal esta autora que además es española y yo siempre creí que era extranjera pero no es española así que pues a ver qué tal. Ahora sí que sí vamos con libros que o bien solicité yo o que bien las editoriales me dijeron ¿Querés que te enviemos estos? y dije, ah pues sí, igual que a otros dije, ah pues no. Lo primero que os voy a enseñar son estos dos libros, Medio Rey y Medio Mundo la primera y segunda parte de la trilogía El mar quebrado de Joe Abercrombie y es que no se pronuncia el nombre de este señor pero bueno, se trata de una trilogía de fantasía épica de digamos orientación juvenil ya que bueno, este autor suele escribir pues fantasía adultos pero bueno, que me parece una historia muy muy interesante, estaba muy muy enganchada a Medio Rey que es el único que he leído hasta ahora aunque tengo muchas ganas de ponerme con Medio Mundo acabo de darme cuenta que en esta localización pues hoy en concreto no estáis viendo mi planetita pero sigue ahí ¿vale? y si es un Saturno muy cuqui, también tengo una luna El siguiente libro que os voy a enseñar es Yo estuve aquí de Gail Forman este libro la verdad es que tenía muchas ganas de leerlo, me gusta Gail Forman bueno, solo he leído una obra de la autora pero bueno, me gustó así que quiero leer más cosas de ella me gusta mucho la portada de este libro, me encantan los colores todo, es que es muy yo, de verdad, es muy yo y me llegó de parte de Puck con un montón de esos marcapáginas bonitos y coloridos que molan un montón de Puck también recibí, bueno de Ediciones Unano también recibí El Océano Perdido de Johanna Basford que son unos libros pues básicamente para colorear la verdad es que me gustan mucho estos libros y huele de maravilloso, es una cosa bien y de hecho ya he empezado a colorear así momentos de estos que quiero explotar con la universidad pues me pongo a colorear y la verdad es que me relajo un montón el libro además me llevo con esos lápices de colores que evidentemente ya he utilizado, ¿no? para colorear ¡Ay que se mueven todos! ¡Ah! ¡Oh no! ¿Por qué? ¿Por qué? De parte de Minotauro recibí El Sermón de Fuego de Francesca Haig un libro del cual ya hice reseña y también hubo un sorteo en Twitter os dejaré por aquí arriba en la i la reseña por si queréis ver y saber qué opino más de él pero bueno es un libro que me gustó bastante y me parece súper suave, me encanta la edición de este libro y súper blandito y bueno es una distopia bastante interesante Los dos siguientes libros que os voy a enseñar me llegan de parte de Ediciones Austral que pertenecen a la colección Austral Singular que está haciendo, bueno está editando clásicos en estas ediciones tan bonitas pasta dura con el marcador de tela y bueno pues me dijeron que libros quería recibir y pedí un ejemplar de Frankenstein porque aunque ya tengo un libro de Frankenstein en una edición, bueno en mi casa de hecho hay dos de Frankenstein el de mi hermana y el mío pues la verdad es que es un libro que me gusta muchísimo es uno de mis libros favoritos, ya lo sabéis y quiero o me gustaría coleccionar ediciones del libro y es que esta me encanta además es que me gusta muchísimo así que dije pues mira y el otro que pedí fue La metamorfosis de Franz Kafka bueno y otros relatos de animales porque este es un libro clásico evidentemente que no he leído, no tenía la oportunidad de leer y me llama, siempre me ha llamado mucho la atención pero como que siempre lo he dejado de lado en un segundo plano, no sé por qué así que pues bueno, dije pues es mi oportunidad para hacerme con un ejemplar de La metamorfosis y leerlo pronto relativamente para pues ver qué tal, ¿no? ya que era algo que siempre me había llamado la atención y el último libro recibido de editoriales es Contar de 7 en 7 es un libro middle grade con una letra enorme una edición preciosa y bueno pues la verdad es que de los últimos que han publicado es como yo creo el que más me llamaba la atención de una portada preciosa y estoy deseando leerlo me encantan las ediciones de Oceano sobre todo las ediciones middle grade así con su pastadura son súper bonitas, son súper especiales me encantan y los tres últimos libros que os voy a enseñar son comprados el primero de ellos es el gremio de los magos de Trudy Canavan que es la primera parte de Crónicas del Mago Negro que además para los que conozcan las obras de esta autora pues es el libro que inicia una serie muy grande de libros que está como estructurada por trilogías así que esta sería la primera de las trilogías y bueno pues tengo muchas ganas de leerlo desde hace mucho tiempo así que un día fui a casa del libro lo vi y dije bueno venga va para mí los siguientes dos libros que me compré fueron estos dos títulos de Agatha Christie El secreto de Chimneys y se anuncia un asesinato este me llamó muchísimo la atención la verdad es que tenían pocos títulos quería coger alguno un poco más famosillo no nos vayamos a engañar quería algún libro de Poirot como lo pronunciéis pero no había ninguno ya os digo que había pocas cosas y pues evidentemente me costaron cada uno 3 euros así que dije y ya está esto es todo por hoy como veis son muchísimos libros espero no haberos aburrido y espero que os hayan gustado los libros que os he enseñado recordad que en los comentarios siempre me podéis decir pues que libros es que se han caído todos los libros encima del teclado del ordenador que asusto bueno voy a ver si puedo despedir el vídeo tranquilamente estoy preparando cosillas a ver si puedo hacer especiales para navidad pero ya os adelanto que vais a tener un top 10 de mejores lecturas del 2015 y también un bookshelf tour dentro de poco no os puedo decir cuándo porque se tarda muchísimo en grabar pero yo en cuanto pueda pues lo grabaré lo editaré y lo subiré al canal y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo ¡Ciao! ¡Ciao!